Hola, yo soy una chica morena, ¿qué color me recomiendas? Hola, yo soy una chica súper morena, ¿qué color me recomiendas? Hola, yo soy una chica morena clara, ¿qué color me recomiendas? Si quieres saber la respuesta, sigue viendo. Y bueno, antes que todo, recuerda que yo soy César Alan, te invito a suscribirte al canal, dejarme un lindo comentario, también recuerda que tengo todas las redes sociales, pero la que más utilizo es Instagram. Y estaba en mi Instagram, checando tantos mensajes que me mandan, cada vez me mandan mucho más y por eso a veces tardo en contestarles, gracias a todos los que me siguen. Y estaba checando, y de todos los mensajes tengo alrededor como unos 70 o 80 que no he podido contestar porque son demasiados. Pero las preguntas más común, tengo más o menos 25 con la misma pregunta. ¿Soy una chica morena? ¿Soy un chico moreno? ¿Qué color me recomiendas? Aunque yo tengo muchos videos hablando de colores para morena, creo que hace falta un video más en específico dedicando y te voy a traer esos colores que te van a sentar y te van a quedar muy bien. Y comenzamos de ya. Si es primera vez que te vas a pintar el cabello y tienes tu cabello súper negro, súper bonito, pero quieres darle un poco de vida, el color, los colores, esta gama de colores que te va a quedar genial son los colores café. Los colores café es algo que puedes comenzar, no se te daña el cabello, es algo que se ve muy padre, les va súper bien a todas estas chicas de piel morena, les asienta muy bien el color café, la gama de todos estos colores cafés, te van a quedar súper bien. Así es que si tú eres una chica que estás pensando en pintarte el cabello por primera vez y tu cabello es súper negro, pero quizás no te quieres pintar el cabello completo, esta es una buena opción. Hacer un palette, en especial este que te voy a poner aquí, es uno de los que más me encanta cómo se ve. Creo que a las chicas ya sea, aquí la chica no es tan morena, pero si tú eres súper morena, te va a ir genial. Los colores chocolates, los colores café, la gama de todos los cafés, todos los cafés te van a ir bien si eres una chica de piel morena. Entonces, esto es como si estás pensando en comenzar, si estás pensando en comenzar a pintarte el cabello y no quieres hacer algo muy drástico, esta opción es genial para ti. Si estás así como nervioso y dices que no sé qué hacerme, no me quiero dañar el cabello, tengo el cabello muy oscuro, me encanta, pero quiero darle un poco de vida. Esta es una opción genial para ti, los colores cafés. Recuerda, los colores cafés va a ser tu mejor amigo. Hay una gama grandísima de cafés, de tonos, unos mucho más claros, unos más oscuros y unos entremedio. Entonces, todos esos colores, chocolates, cafés, mieles, te van a quedar muy bien. Si estás pensando en pintarte el cabello por primera vez o tienes el cabello muy negro y solo le quieres dar un poco de vida. El segundo color sería para esta chica, si estás en serio y eres una chica morena y te gustan los colores rojos, te aconsejo llevar un balayage en colores rojos, en colores oscuros. Por aquí te pongo un ejemplo de unos trabajos que yo he hecho y solo son, como les digo, vamos a seguir teniendo el cabello súper oscuro, pero solo le vamos a agregar un poco de color para darle vida. Y estos colores, los colores burgundy o los colores rojos, pero oscuros, te van a ir muy bien a ti si eres una chica morena. Como les digo también, si no te quieres pintar todo el cabello, si quieres algo que no se tome mucho tiempo, si quieres hacer algo que no esté retocando cada cuatro semanas, un balayage te va a quedar. Lo único que sí tienen que saber que con los colores rojos, estos se decoloran mucho más rápido. Entonces, si estás pensando en hacerte un color rojo, tienes que saber que sí le tienes que invertir un poquito más de tiempo, pero un color rojo oscuro, un color burgundy, te va a quedar genial a ti que eres una chica de piel morena. Bueno, el siguiente color es para si eres una chica mucho más arriesgada y tienes el cabello virgen. Yo les he aconsejado a muchas personas que tienen el cabello virgen cuando tienes el cabello virgen, que no tienes nada de tinte, pero corrección. Tener el cabello virgen es que no tengas nada, nada de tinte. Muchas personas llegan y me dicen, oh, es que tengo el cabello virgen, no tengo color. Cuando yo les empiezo a procesar y les empiezo a hacer de colorante, empieza a salir de que sí tenían color. Y me dicen, oh, es que me puse un tinte hace un año y aún, pero ya se fue. Y no, como les he dicho en muchos videos, el tinte no se va. Entonces, este color, si tú eres una persona que tiene el cabello súper virgen, negro y que eres una chica morena, pero si te antoja algo así en rubios, puedes aventarte a ser un rubio. Como este tipo de rubios que te voy a estar poniendo aquí, que son muy suaves, van bastante claros, pero tienes que pasar ese nivel de amarillo pollito para que se te vea bien y te quede a ti que eres una chica de piel morena. Porque, ¿qué pasa? Cuando tienes el cabello muy negro y no logras llegar al nivel tan claro del cabello y te quedas en esa stage, en ese aclarado pollito anaranjado, lo que va a pasar es que te vas a ver mucho más morena. Entonces, tienes que, para hacer este color, se ve muy padre. Yo lo recomiendo, es un proceso que tienes que hacer. Quizás si tienes un poco de color, como aquí les voy a poner, esta chica tenía un poco de color en las puntas, pero me tomó alrededor de 5 a 6 horas hacerle todo el proceso. Pero sí lo pudimos lograr porque yo le corté casi todo el cabello que estaba teñido y más o menos por aquí hasta arriba tenía cabello virgen. Entonces, sí me tomó, pero sí pudimos aclarar el cabello a este nivel que pasamos el amarillo pollito. Entonces, si tú eres una chica que realmente quieres algo súper claro, algo así te quedará bien. Pero recuerda, este sí es un proceso que no se lo recomiendo que tú te lo hagas en casa. Te recomiendo que busques un profesional. Yo sé que busques un profesional, alguien que conozca sobre estos colores y también que sepas que no va a ser algo muy barato porque la verdad esto, como en ejemplo este color que yo hice y tuvo un precio de 250 dólares. Entonces, sí es algo muy caro, pero que a la vez dices, bueno, vale la pena porque me quedó bien, me quedó un color bonito, no me quedó amarillo pollo y lo voy a disfrutar. Entonces, si eres una chica morena, si te consideras tú una chica morena y quieres algo súper claro, esta es una buena opción. Lo pueden llevar también muy ligero, el rubio muy, muy, muy ligero, dejando su cabello oscuro o lo pueden llevar como esta foto, mucho más fuerte, mucho más claro. Te recomiendo para comenzar, si quieres hacer algo más ligero para ver cómo te va a ir y si te va a estar gustando, si es algo que quieres hacer y quieres invertir un poco de dinero, este es una buena opción si eres una chica morena aventada. Otra gran opción serían hacer babylice. De hacer babylice, una combinación de babylice en el cabello, los puedes llevar a una variedad entre cafés, rubios y súper claros. Esta tendencia también se ve muy padre cuando tienes el cabello súper oscuro, pero no te lo quieres pintar completo. Si quieres ir aportando un poco, si apenas vas a comenzar en hacerte el cabello, siempre les recomiendo cuando estás empezando no ponerte un tinte de un solo. Empieza poco a poco. Entonces hacer una técnica de babylice va a ser genial para ti. Como les digo, lo puedes llevar en rojos, burgundies, rubios, pero rubio claro, dejando el pollito o en colores cafés. Esto se te va a ver genial. Le vas a aportar un poquito de color, dependiendo también tu edad, de lo que quieras gastar, porque muchas veces, me escriben muchas niñas, pero son muy jóvenes que no sé si los papás te vayan a dar tanto dinero o vas a empezar tú a jugar con el cabello. Como les digo, si vas a empezar a jugar con el cabello, esa técnica de babylice es algo muy suave que puedes empezar para darle simplemente un poco de brillo a tu cabello tan negro. Y bueno, si eres una chica súper aventada y se te antoja un color de fantasía, los dos colores o tres colores que a mí me encantan más para estas chicas de piel morena, el primero sería el azul. El azul es un color que les va súper bien y que aparte me encanta cómo se ve el color azul con tu raíz negra. Cuando él hace la combinación de azul y negro se ve padrísimo. Creo que este es el color favorito que siempre le recomiendo a una chica de piel morena que quiere pintarse el cabello. Sobre todo si tienes ese cabello súper, súper negro y le aportas un poco de azul, la verdad se ve genial. Me encanta cómo se ve. Este es como mi favorito si estás buscando un color de fantasía. También me gusta cómo se ve el morado y el rojo, pero en especial los que más me encantan es el azul. Así es que es una gran recomendación si quieres, si eres un poco más atrevida y quieres pintarte un color de fantasía, el color azul es tu gran, gran, gran opción. Y bueno, ahora pasamos a esta sección nueva que voy a estar incorporando a mis videos y se trata de contestar dos o tres preguntas en cada video que tú me dejes en Instagram. Así es que si quieres salir en mis videos y que quieres que conteste tu pregunta sobre el cabello, lo único que tienes que hacer es mandarme tu pregunta y mandarme una captura que está suscrita al canal y yo con mucho gusto pondré tu pregunta. Quizás tu pregunta sea la siguiente que salga en el video. También muchas personas me escriben pero ni siquiera me siguen. Yo digo por lo menos me dan de seguir, ¿no? La verdad que sí contesto más a las personas que por lo menos me siguen y me dan un like. Así es que comenzamos el día de hoy voy a leer estas estas las escogí como es algo que vamos a empezar nuevo es algo que escogí al azar y la primera pregunta me la hace Celes19 y dice Hola, perdón por molestar pero quería preguntarte porque me quiero teñir en casa por el tema de la cuarentena y quiero pasar de un negro a un castaño claro ¿qué necesitaría para comprar? Hola Celes mira, en primero si tienes el cabello negro teñido no te recomendaría que tú trates de quitártelo ya que es demasiado complicado si tienes tendrías que hacer una decoloración para quitar el negro y después poner el tinte café que estés buscando entonces ocuparías decolorante el peróxido y el color café que estás buscando pero si no tienes una decoloración y tu cabello es virgen solo necesitarías comprar el tinte que estés buscando el café que estés buscando el color que te llame la atención peroximo de 20 para la raíz y 30 en el resto de cabello para que aclare y bueno la siguiente pregunta me la hace mylovemtc18 y ella pregunta dice quería hacerte una pregunta lo que pasa es que tengo base negra en mi cabello y quisiera cambiarme al color chocolate pero no me cogió el color no sé qué puedo hacer y bueno no te cogió el color porque como dices tú tienes una base negra si tienes el cabello pintado y tienes un ya un tinte negro no te puedes poner todos los colores y no te van a hacer nada porque color no saca color así es que tendrías que hacerte una decoloración primero tienes que sacar ese color negro que tienes de base para poderte aplicar el tinte si no tienes un color de base y solo te aplicaste el café quizás no te aplicaste con un peróxido adecuado y por eso no te agarró y te quedó igual cuando a veces tenemos el cabello muy muy oscuro tenemos que utilizar y solo vamos a utilizar color tenemos que utilizar peroximo al 20 30 o a veces hasta el 40 solo en el cabello que en el más largo solo para aclarar y para sacar ese negro natural que tenemos y bueno estas son las dos preguntas que voy a contestar en este video si te gustó esta nueva dinámica donde puedo escribirte un poco más y a muchos de ustedes a lo mejor tengan la misma nueva pregunta ya saben me pueden mandar su pregunta con una captura que están suscritas en el canal y puede ser la siguiente en que salga tu pregunta y bueno ahora si me despido esto es todo por el video de hoy recuerda que si estás comenzando en esto si eres una chica morena y tienes dudas estos colores cualquiera de estos colores yo te puedo dar muchas veces también como les digo me escriben y me dicen que me recomiendas no yo te recomiendo muchas cosas una variedad pero ya es decisión tuya de decir oh que me llama más la atención porque quizás yo te puedo decir oh te recomiendo que te pientes el cabello azul pero a ti no te llama la atención a ti te llama más pintarte el color chocolate o te puedo decir oh creo que se te vería bien un color chocolate pero quizás tú estás buscando algo más rubio algo así que no sea pollito entonces yo te doy las opciones y ya es decisión tuya de saber cuál es el que vas a tomar o cuál es la decisión y cuál color te gusta más y bueno chicos esto es todo por el video de hoy recuerda yo soy César Alan gracias por estar aquí déjame un lindo comentario y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!